Nosotros la festa principalmente porque lo roban el material de trabajo y le han robado muchas cosas que lo sirve, transportadores, papel lustre, blog, hojas de oficio y que eso a medida lo va sirviendo durante el año. Cuando recién el control empezó a funcionar este colegio, ahí empezaron robándose la campana del colegio, o sea ya ahora pusieron timbre, ya no está quedando casi nada en todo el colegio. Y es así como los alumnos relatan el ánimo que tiene toda la comunidad escolar ante la serie de robos de los que han sido víctimas en la escuela Pablo Neruda de Cerro Alegre, unos 10 aproximadamente, solo este año. Hemos llegado a la conclusión de que la alarma, el cambio de proyecciones, chapas y candados no han servido de nada, incluso la comunidad ha hecho el llamado oportuno a carabineros y estos no se han hecho presentes. Por las razones antes puestas solicitamos la contratación de un guardia nocturno para el local anexo de nuestra escuela. Yo creo que al daño de que coloque un nochero porque hace falta para el colegio, porque si no vamos a quedar pero sin nada acá en la escuela. La comunidad entera de la escuela está aburrida y cansada con estos robos, en los que ven ya solo el afán de hacer daño. Son herramientas y materiales básicos para los mismos alumnos, familias, la mayoría de ellas en situación de vulnerabilidad, donde tampoco el colegio tiene los medios para restituir las pérdidas, desde televisores y computadores hasta cartulinas y útiles de aseo, y el último robo que correspondió a unas ventanas. La última vez entraron y rompieron, por ejemplo, un vidrio, un espejo del baño de los niños, y anoche se robaron, es como para reírse en realidad, una ventana. El director junto a los profesores, alumnos, personal para docente y apoderados harán llegar una carta a la Dirección de Educación Municipal de San Antonio, haciéndole llegar la preocupación y la exigencia de un nochero que saca cargo de la seguridad del establecimiento, ya que ni alarmas ni rejas han sido impedimento para que inescrupulosos ingresen y hagan suyo el lugar. Vamos a tratar de enviar una carta hoy día solicitando la contratación de un nochero. La situación de los robos no solo está afectando al anexo de esta escuela, sino también al jardín infantil Pablo Neruda, que se encuentra en el mismo terreno. Todas sus puertas han sido forzadas y han ingresado en varias ocasiones. En el último robo fueron robadas las ventanas y materiales de construcción. Han robado cerámico, pizarreño, plancha de intermí, llaves de paso, todo lo que han encontrado. Y es así, un suma y sigue de situaciones que ya se hacen insoportables para el personal, para los profesores, los apoderados y los alumnos, quienes ya no quieren que las cosas que con esfuerzo consiguen para poder desarrollar sus actividades escolares sean tan fácilmente arrancadas por delincuentes, que ya han hecho suyo este establecimiento, que como dice el director, ya ningún medio de seguridad ha resultado, y solo podría tener solución con la contratación de un nochero, que es lo que se lo solicitará con urgencia al DAEM. Por ahora solo queda pedir la colaboración de los vecinos para que trabajen en coordinación con carabineros, para evitar que situaciones como estas sigan ocurriendo y dar con los antisociales.